Un momento bastante difícil para la población, no solamente de Pastaza, sino a todo el Ecuador. ¿Cómo le dice la solidaridad con la COVID-19? Buenas noches a los medios de comunicación. No puede ser de otra manera. Ha pasado un tema muy grave, muy complicado. Un tema de consternación para Pastaza, para la región y el país. En donde nosotros conocemos cuál es la tarea que hace el ejército ecuatoriano. Y vaya para ellos nuestra solidaridad al personal militar de pilotos, personal de apoyo, que han tenido este percance tan complicado en el que vemos que a uno de las aeronaves de ellos se ha accidentado y han perdido a cinco de sus miembros. Y ahí hemos tenido también como provincia, hemos perdido a tres valerosos compañeros. Me refiero a Katia Aragón, con quien tuvimos el honor y el agrado de poder trabajar cuando estuve en calidad de prefecto. Conocemos la valía, fue nuestro sentimiento para pensar para ellas, todos los familiares de ella. También para lo que significa el teniente político. Es un querido amigo guau, con los cuales hemos tenido una fraterna amistad. Y también no puede ser de otra manera nuestro sentimiento de pesar para los familiares de Erick. En este caso, Reyes, que para su padre, para sus familiares, porque conocemos que estuvieron en el cumplimiento del deber. Entonces hemos venido a saludar en esos momentos difíciles que pasa el ejército ecuatoriano. Ha estado el señor general, el comandante de la brigada. Y lo que viene es saludarles a ellos para expresarles nuestro sentimiento de pesar y que ellos hagan llegar a sus familiares porque estuvieron cumpliendo un noble propósito de llevar ayuda humanitaria a los más necesitados. Esos valerosos guerreros que han perdido la vida en condiciones muy trágicas, ahí es donde deben aparecer los amigos. Y decimos que en estos momentos complicados vaya nuestra solidaridad para el ejército ecuatoriano y para el personal que ha sido parte de instituciones como este caso es gestión de riesgos, la prefectura de Pastaza y como también la gobernación a través de su teniente político. Así es que hemos conversado con el señor general, también con el comandante de la brigada, nos ha explicado qué es lo que ha pasado, entienden el sentimiento de pesar de los familiares, pero aquí estamos para decirles que dentro de lo que significa desde la Asamblea Nacional, les haremos llegar nuestro reconocimiento de nobleza para la tarea noble que hacen en beneficio de sectores vulnerables. Así es que en esa posibilidad, ya había conocido que habían hecho una misa y están acá porque mañana en horas de la mañana ya se llevan los restos de los señores militares que perdieron la vida, ese noble espacio. Y esperamos también que en las horas subsiguientes de mañana también puedan encontrar los restos de los que siguen faltando. Entonces, en esa posibilidad ratificamos que como asambleístas estamos aquí solidarios con los que han sido afectados en estos momentos difíciles. Así es que desde la Asamblea Nacional les hacemos llegar ese sentimiento de pesar y decirles que Dios les dé la fortaleza necesaria para estos duros golpes de la vida puedan asumir como los designios de Dios y que ellos hicieron lo que deben hacer los hebes. En trabajo pleno, en beneficio de los más necesitados, a veces se dan estos temas difíciles. Entonces, esto hemos venido a compartir un momentito con los señores militares y cuando ya estén, nuestros compañeros de Pastaza también estaremos acompañándolos, dejando cualquier otra actividad y que no se contamine un tema politiquero ni nada por el estilo. Pero esto debe ser solidaridad con los que entregaron su vida al servicio del prójimo. Eso ha sido nuestro espacio y Dios les dé la resignación a los familiares y sobre todo también a las instituciones que se sobrepongan y hay que seguir trabajando. Gracias al ingeniero Jaime Ibarra, que en esta oportunidad destaca precisamente en el lugar donde se ha levantado la capilla ardiente. Va a entrar a hacer el saludo respectivo con los familiares. Y con esto sí, cerrar este espacio, ha venido a saludar y a dar el sentimiento unido, fraterno, solidario a las familias de quienes perdieron la vida. Ahora sí, con eso cerramos la transmisión. Será hasta la próxima. Y gracias por siempre estar al pendiente de Ecomazónico. Que Dios bendiga a Pastaza, al Ecuador, que Dios nos permita seguir acá para informarles con ustedes. A ustedes, un abrazo.